Ya habíamos hablado de Rock Band, un título que sí que lo cambió todo en cuanto a simuladores de guitarra ya que hasta la fecha estábamos acostumbrados a jugar solo con guitarras pero nos voló la cabeza en cuanto supimos que existía un juego en donde puedes jugar con tus compas con guitarra, bajo, batería y por supuesto el canto Y el juego había tenido muy buenas ventas debido a que aprovechó el boom de Guitar Hero 3 y estoy más que seguro que dichas ventas se debe a que los fans en su momento creyeron que Rock Band 1 era un spin-off de Guitar Hero o algo así y claro, como vendió bastante bien, era lógico que estén preparando una nueva entrega y hoy día analizaremos la segunda entrega de Rock Band o se hace Rock Band 2 el que muchos dicen que es el mejor juego simulador de guitarra o banda jamás hecho en la vida y veamos si tiene la talla o si andaban bien basados los que dijeron eso analizaremos el día de hoy los puntos buenos y los puntos malos de Rock Band 2 pero aguántate perro que la reseña del próximo Rock Band será el tan esperado The Beatles Rock Band pero necesitamos llegar a la meta de 200 suculentos likes para que veamos esta reseña así que vamos mis perros que sí se puede, 200 suculentos likes para The Beatles Rock Band si lo logramos, carajo empezamos con todo lo bueno que nos trajo este título y para empezar yo creo que más que un nuevo título se siente como si fuera una versión 2.0 del Rock Band 1 no, trataré de explicarlo mejor pues básicamente este juego arregla todo lo que Rock Band 1 falla bueno, casi todo para empezar contamos con el menú completamente cambiado pero no solo eso, sino que la interfaz cambió completamente el menú de selección de canciones es muchísimo más intuitivo y puedes filtrar mucho mejor las canciones sin mencionar que ahora te mostrará la dificultad de cada uno de los instrumentos junto con la portada del álbum y se ve bastante genial, la verdad me agrada mucho en el modo práctica no solo podrás practicar las estrofas de canciones sino que podrás practicar el instrumento como tal por ejemplo en la batería podrás practicar redobles y secciones rítmicas que de hecho las podrás utilizar si tocas batería de verdad ahí para cerrar la boca algunos que dicen que jugando este tipo de juegos de Guitar Hero no aprendes nada sobre música en cuanto al motor sí que ha mejorado ojo dista mucho de ser perfecto y sigo prefiriendo los motores de Guitar Hero pero fue un gran cambio sí, un gran cambio aparte de que finalmente tenemos la opción de activar Hyperspeed en la sección extra y también tenemos una que otra opción curiosa a escoger en esa dicha sección extra el creador de personajes está mucho más variado aparte de que esta vez podrás usar a tu personaje creado para jugar en Quick Play en solitario claro que esta opción está un poquitín escondidita y capaz algunos a la fecha ni saben cómo hacerlo pero está bastante genial algo que también está medio escondidito por ahí pero es un muy buen detalle es que ahora para el modo carrera podrás escoger a tus personajes personalizados para ocupar el puesto de cada integrante es decir, cantante, bajista, baterista, guitarrista otra cosa que a mí personalmente me encantó fueron los videos musicales que digamos fue un prototipo de lo que veríamos en el futuro con los Dreamscapes en The Beatles Rock Band en los cuales básicamente tus monos del juego se transportan a otro espacio que no es un escenario en vivo pero que de fondo podemos ver distintos efectos que acompañan acorde a la canción y me encanta aunque se pierde un poco la experiencia cuando el público corea esas canciones ya que se supone que estás en una especie de estudio y se supone que no hay público antes de ir con lo malo quiero explicar lo que digamos es un punto intermedio ¿se acuerdan que les dije que Rock Band lo veo no tanto como un nuevo título o que una segunda entrega como tal? sino más bien como una versión 2.0 del mismo pues para que me entiendan aquí les va una pequeña comparación y miren tenemos estos dos gameplays el uno pertenece a Rock Band 1 y el otro pertenece a Rock Band 2 y me gustaría que adivinaran cuál es cuál anda mi perro déjalo ahorita abajo justo ahorita en los comentarios cuál crees que es cuál cuál gameplay es cuál cuál es Rock Band 1 y cuál es Rock Band 2 ay no me hagas trampa que ya sabes que te estoy viendo tienes que hacerlo justo en este mismo instante no veas lo que sigue del video bien pues tómate tu tiempo míralo bien relájate hermano relájate míralo míralo bien concéntrate ya lo tienes pues ahí te va 3 2 1 aquí está la respuesta ¿lo identificaste en la primera? no se honesto conmigo perro pues acá abajo en los comentarios ya sabes dime tu respuesta yo creo que para algunos que no han jugado los títulos de Rock Band se les habrá hecho mucho más difícil reconocer cuál es cuál y es que Rock Band 1 y 2 se ven prácticamente iguales si te diste cuenta en Rock Band 1 tenemos unas sombras en el Highway que en el Rock Band 2 desaparecen pero la interfaz de puntaje el medidor de público es exactamente lo mismo y ni hablar de los gráficos que prácticamente son los mismos tienen hasta los mismos efectos de iluminación y a esto me refería con que prácticamente Rock Band 2 es una versión 2.0 del 1 y al día de hoy esto no se consideraría digamos que un juego nuevo sino prácticamente sería como que una actualización de lo que estoy seguro que más de uno chillaría y funería en Twitter a Harmonix por el costo ya que esto costó 60 dólares en su momento como les digo esto no lo consideraría como algo malo bueno tampoco sería bueno pero en realidad a mí personalmente no me molesta porque creo que el juego tiene más cosas que aportar como el tema de nuevos escenarios nuevos modos etcétera quiero mandar un saludo a mi pana el que está aquí antes de empezar con los puntos malos y si es que mi pana está viendo este vídeo quiero que veas el segmento de lo malo entero antes de que me des dislike por favor ya sabes perro sin hacer trampa he visto muchas personas que comparten la idea de mi pana que el setlist es algo fuera de este mundo y que literalmente es el mejor setlist del multiverso escogido para un juego de música pero yo discrepo bastante ey 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 cuidado cuidado con tus manos cuidado con tus manos quítalo del dislike perro quítalos ey quítalos despacio despacio las manos donde pueda verlo ah despacio si bien 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 ahorita ahorita se los explico perros no creo que el setlist esté mal creo que tiene muchísimos temas interesantes de hecho gracias a este setlist estoy seguro que hemos conocido tremendos temazos como Floor On The Modest Mouse My Own Worst Enemy The Elite e inclusive hasta Painkiller The Judas Priest estoy seguro que lo conocieron gracias a Rock Band 2 pero el setlist tiene una gran falla y es que hay temas que se sienten demasiado de relleno es decir temas que están por estar para que Harmonix presuma de que el juego tiene 80 canciones y pico y no me estoy refiriendo a los temas de las bandas de los empleados de la empresa si no haces canciones que están ahí pero que son horribles y tediosas de tocar que al momento de ver la setlist te la esquivas completamente porque sabes que jugarla es demasiado tediosa y la odias por ejemplo tenemos la canción de Watcha Want de Beastie Boys de entre todas las canciones de esta banda escogieron la más repetitiva y odiosa de tocar ya que en los tres instrumentos estarás repitiendo lo mismo y lo mismo hasta cansarte en lo único que será entretenida esa canción es cantándola y lo mismo sucede con April de Beck es un tremendo fastidio tener que tocar estas canciones una y otra vez y en esto falla completamente este setlist y si me sentí decepcionado ya que en Rock Band 1 tenías una setlist prácticamente perfecta ya que todas las canciones se sentían muy entretenidas de tocar sin excepción en todos los instrumentos pero acá ya va variando algunas ya que son muy entretenidas demasiado entretenidas otras son muy pero muy aburridas y capaz otras ya están en digamos entre ese punto medio ojo no estoy diciendo que todo este setlist sea malo está muy lejos de ser el setlist glorioso perfecto el que tantos adoran y el que tantos dicen que es porque para mí de verdad que no lo es aunque les vuelvo a repetir que no es malo de hecho está bastante bien y seguimos con mi pan aquí perdón pero ya te dejo en paz pero él menciona el modo carrera de este juego que para mí es lo peor que este juego ofrece ey 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 sí 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 te estoy viendo otra vez sí quita la mano del dislike quita la mano quítala 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 muy bien el modo carrera es una de las peores cosas con las que me topé de este juego y déjenme les explico por favor cálmense todos toda la interfaz con la que te lo presentan está bastante bien y de buenas a primeras parece que será muy entretenido y ya que empiezas con canciones muy fáciles y ves que se te va desbloqueando uno que otro reto de canción misteriosa y arma tu setlist pero hay un enorme problema sí que te da libertad para escoger en qué escenario vas a continuar la carrera que en este caso son escenarios clasificados por países pero en varios de estos escenarios te harán repetir canciones primero te pondrán un setlist misterioso y a la final te harán tocar today pero en la siguiente canción tendrás que tocar today nuevamente y después es lo que hará el resto del autobús donde tendrás que tocar pero luego tendrás que tocar el reto de los fans donde tendrás que tocar today y luego cuando llegues al escenario final todo grandote tendrás que tocar today una vez más es demasiado ridículo las veces que el modo carrera te hace repetir una canción es más parece que el juego está poseído por la maldad y te hace repetir hasta el cansancio la canción que menos quieres que te repita y si muchos me dirán que debes conseguir DLCs para que el modo carrera sea entretenido pero a ver perro vamos a ver prácticamente me estás diciendo que si quieres hacer el modo carrera tienes que pagar más entonces me estarías diciendo que el modo carrera de rock band 2 es prácticamente un juego tipo micropagos que debes pagar para que avance o sea entretenido pero ojo que no todo es malo ya que el modo de retos es bastante disfrutable es más no me hubiera molestado si el modo carrera hubiese sido solo el modo de desafíos ya que ahí si no repetirás canciones o al menos no las repetirás tan seguido y además ese modo te incita a jugar con el resto de instrumentos para completarlos todos por último en este juego implementaron una nueva mecánica que son los hopos acordes estas weas que se ven aquí como se llaman y yo no sé el resto de ustedes pero a mí en lo personal me cagan ya que pueden hacerte equivocar sobre todo si hay un strum de notas seguidas y de repente te aparece una de estas pendejadas no sé ustedes pero yo espero que al que se le haya ocurrido esta idea le haya dado una fuerte urticaria en el recto de verdad en fin gente yo sé que hay muchos fans a muerte de este juego y de verdad no es un mal juego de hecho es bastante disfrutable sobre todo en su modo quick play pero para mí está lejos de ser la mejor experiencia que un simulador de guitarra o banda te puede ofrecer sí que mejoró muchísimo de lo que era rock band 1 algunas cosas pero otras las sigue haciendo mal como los típicos temas de calibración y lo del hitbox que ya habíamos hablado en la reseña de rock band 1 y que la mayoría de rock band las tiene por desgracia pero bueno gente recuerden dar esos 200 suculentos likes para la reseña de the beatles rock band en la siguiente reseña de los títulos de rock band si quieren que sigamos reseñándoles así que eso ha sido todo por hoy y nos veremos hasta el siguiente video adiós de hecho gracias a este celis estoy seguro que hemos conocido tremendos temazos como flow down de modest mouse flow down de modest mouse flow down de modest mouse my verga